Encontramos a la serpiente de dos cabezas ¿Mamá si se dio cuenta de esa serpiente muy grande y extraña? Oh si mi hijita, la serpiente de dos cabezas Uy no mamá, yo le tengo demasiado miedo, vamos a esconderlo Mamá mira que ya es demasiado tarde porque esa serpiente viene hacia nosotras ¿Tú crees que esa serpiente nos puede picar? La bruja que cambió de color al árbol Amiga si se dio cuenta de esa árbol que tiene dos colores Uy si amiga, la bruja como le quiso hizo eso Uy no, amiga, yo tengo mucho miedo, vamos a ver Mírate que la leyenda es real, porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores Uy si amiga, mira que ella está haciendo ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? Encontramos a Pinocho de la nariz larga Mamá, ¿se se da cuenta de eso que se está escondiendo dentro de ese monte? Oh si mi hijita, es Pinocho Uy mamá, yo le tengo mucho miedo porque yo no me quiero convertir como él, pero igual vamos a verlo Pinocho, ¿sabes que no te tengo miedo? Pinocho, ¿sabes que no te tenemos miedo? Mira mamá, ¿qué dice que me va a crecer en la nariz como él? ¿Tú crees que me voy a hacer como él por mentirosa? Encontramos al chupacabra milagroso en el parque ¿Pero te diste cuenta de ese animal que está ahí? Uy si, amiga, es un chupacabra y está suelto Uy amigo, yo le tengo mucho miedo, pero igual vamos Chupacabra, ¿sabes que no te tengo miedo? Chupacabra, ¿sabes que no te tengo miedo? Mira, mira ¿Tú crees que ya no debemos venir aquí? Encontramos a un gorila Mamá, ¿se se da cuenta de lo que le está sucediendo a ese chico? Sí, mi hijita, se está convirtiendo en gorila Ay no, mamá, pobrecito, vamos a ayudarlo Amigo, ¿qué te pasa? Me trae cuenta de que soy un gorila ¿Tú crees que el gorila nos quiere atrapar a mi mamá y a mí? Encontramos la mansión de la Pitufina ¿A ti te diste cuenta de que esta mansión está demasiado grande? Sí, ¿no te das cuenta de que está la mansión de la Pitufina? Uy, es verdad, vamos a llamarla que yo te quiero conocer Ven, que piensa, salga, te quiero conocer Pitufina, salga, te quiero conocer Mira eso para que hay niñas ¿A ti te gusta esta mansión? Encontramos el puente de los deseos Mónica, ¿sí te diste cuenta de que ese puente es inmenso? Sí, mi hijita, me has dicho que ese puente de los deseos Uy, es verdad, vamos a que yo también quiero que concedan mis deseos ¿Tú crees que no cumplirá ninguno de los deseos? Encontramos los huesos del duende ¿A ti te diste cuenta de lo que estaba ahí? Sí, mi hijita, son los huesos del duende Uy, mamá, es verdad, vamos a verlo para ver si sí es Mónica, ¿a qué están los huesos del duende? Sí, mi hijita, vámonos porque no podemos hacer huesos como él ¿Tú crees que la bruja y el duende nos van a seguir? La bruja la dejó muda Sí, 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 ¿te diste cuenta de que esa señora no puede hablar? Uy, sí, supo, yo creo que es la bruja que la dejó muda Uy, sí, vamos a ayudarla Bruja, suelta a la señora Bruja, suelta a la señora Mira, supe que se está llevando a la señora porque no me diga, ¿qué le pasa? ¿Tú crees que la bruja nos atrapará? Encontramos al zombie del parque Mira, ¿qué te diste cuenta de cómo ese zombie está saliendo atrás de este árbol? Uy, sí, amiga, es mejor la buena porque yo nos pude atrapar Uy, ¿es verdad? ¿Sale que no te tengo miedo? Zombie, sal, que no te tengo miedo ¿Tú crees que el zombie se nos presentará? La señora que coge niñas ajenas Amiga, ¿sí te diste cuenta de lo que está haciendo esa señora? Uy, sí, amiga, está cuando se ve que no es de ella Es verdad, amiga, vamos a buscar a la mamá Señora, ¿quién es esa niña? Es mi hija Señora, ¿tú crees que llegó la verdadera mamá? El duende nos está vigilando ¿Tú crees que se quiere llevar a mi mamá?